Cuando das sin esperanza, cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión de un amigo y su dolor Cuando miras la estrella que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor y el mundo entero pide paz Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol a través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Cuando alejas el temor Y prodigas tu amor Y prodigas tu amistad Cuando hay un mismo cantar Hay un nido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con ardor Y descubres tu amistad Cuando quieres forjar un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siembra paz Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero pide paz